Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Medinic. Les habla Oseas Brizuela, médico interno del sexto año de la carrera de medicina y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema infección por el virus del dengue. Espero que le haya gustado la primera parte y no se pierdan esta. No se olviden de apoyarnos y suscribirse a nuestro canal en YouTube, en Facebook e Instagram y sin más continuemos con este tema. En esta segunda parte partimos hablando sobre los aspectos que hacen falta sobre la fisiopatología. Quiero explicar cómo actúa el complemento o cómo se activa el complemento en la infección por dengue. El complemento está formado por un conjunto de proteínas que actúan de forma secuencial con el objetivo de eliminar las células infectadas o con el objetivo de eliminar un patógeno. El complemento se puede unir a bacterias y a células infectadas, en este caso a células infectadas por el virus del dengue. El objetivo final es la formación de un poro. Si podemos ver, las tres vías, tanto la clásica, la de la lectina y la alternativa, tienen como último paso la formación de un poro. Este poro lo que hace es abrir una ventana entre el espacio extracelular y el espacio intracelular y que entre líquido extracelular a la célula y de esta forma esta explote. Otra función del complemento es la opsonización y es que todas estas proteínas que se unen a las células infectadas sirven para atraer células de defensa, como las células natural killers, que estas liberen una gran cantidad de citoquinas y de esta forma también contribuir a la eliminación de las células infectadas. Pero ¿cómo se activa el complemento en la infección por dengue? Nosotros decíamos que nuestras células son utilizadas por el virus. Cuando se introduce el virus y libera su ARN, los ribosomas de nuestras células leen el ARN y comienzan a liberar proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Pues estas proteínas estructurales, principalmente la proteína E, es reconocida por los linfocitos B, los cuales liberan inmunoglobulina M, anticuerpos de inmunoglobulina M, que se unen a estas proteínas. También se ha demostrado que la NS1, la cual es una proteína no estructural, también se une, los anticuerpos de inmunoglobulina M también se unen a esta proteína NS1. Como nuestras células infectadas están constantemente eliminando las proteínas E y la proteína NS1, entonces los anticuerpos de inmunoglobulina M se están uniendo constantemente a nuestras células. A todas las células infectadas se están uniendo constantemente, constantemente inmunoglobulina M y de esta forma se une el complemento. Se une, se desencadena la cascada del complemento, llevando a la formación del poro y de esta forma nuestras células infectadas se eliminan. Esta teoría explica el aumento de la permeabilidad capilar. Decíamos que una de las células infectadas o una de las células que tienen afinidad por el virus son el endotelio, el endotelio de las paredes de la arteria, de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el endotelio está infectado, cuando las células del endotelio están infectadas, la liberación masiva de inmunoglobulina M provoca la unión del complemento y de esta forma, la formación del poro y asimismo la eliminación de la célula. Como decíamos que también sirve para opcionizar la opcionización, también llegan a células de defensa como los natural killers a la liberación masiva de citoquinas y esta liberación masiva de citoquinas provoca una casca inflamatoria, una respuesta inflamatoria sistémica masiva y todo esto contribuye al choque en la enfermedad del dengue. Cuando se aumenta la destrucción del endotelio, aumenta la permeadura capilar, aumenta la fuga capilar y así se desencadenan todas las complicaciones de la infección por dengue. Entonces, así es que actúa la vida del complemento en la infección por el dengue. Esta es una imagen muy buena que me encontré en internet, explica la fisiología de la fiebre y con esta imagen les voy a explicar el porqué de la fiebre en el dengue. Esta imagen nos explica que para que se desencadene la fiebre, tiene que haber el estímulo de pirógenos endógenos y pirógenos exógenos. Que los pirógenos exógenos pueden ser toxinas microbianas o pueden ser organismos vivos completos como los virus. En este caso de la infección por dengue, el virus del dengue pasa a ser un pirógeno exógeno. Cuando el dengue entra a nuestras células, infecta a las células, estas liberan proteínas estructurales y no estructurales, ya decíamos por la lectura de la ARN y que nuestro cuerpo en la respuesta inmune adaptativa, tras el estímulo de las células beta, estas células beta liberaban inmunoglobulinas M y estas inmunoglobulinas M desencadenan el inicio de la cascada del complemento. Todas las proteínas del complemento sirven como marcadores para que otras células se adhieran como el natural killers, como los macrófagos y estos liberen interleucinas. Y las interleucinas, aquí podemos ver que pasan a ser pirógenos endógenos. Otras células que se activan son los linfocitos CD8 y los linfocitos CD8 desencadenan una tormenta de interleucinas, una tormenta de citoquinas, entre ellas la interleucina 1, interleucina 2, interleucina 4, 6, 7, 13, 18, factor de necrosis tumoral alfa y entre otras citoquinas que pasan a ser pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos, mientras que promueven el ataque a las células infectadas y aumentan la destrucción de nuestras células, también estimulan la síntesis de prostaglandina E2, las cuales tienen receptor específico en las células gliares, las cuales son células de defensa, células de sostén de las neuronas. Estas células gliares estimulan la liberación de AMP cíclico. El AMP cíclico liberado por las células gliares estimula al hipotálamo, el cual es nuestro termostato natural y este hipotálamo aumenta el metabolismo y de esta forma aumenta la producción de calor. Otro mecanismo es la vasoconstricción periférica, lo cual en el dengue se da por un método compensatorio, porque si bien sabemos en el dengue se da una gran fuga capilar, lo cual lleva a una deshidratación masiva por la extravasación de líquidos, por la destrucción del endotelio que ya lo mencionábamos antes. Entonces esto lleva a que el cuerpo por medio de defensa provoque una vasoconstricción periférica para concentrar el calor en la parte central del cuerpo, para concentrar la sangre en los órganos vitales como el corazón, como el cerebro, como el riñón, que son órganos principales que por ninguna manera tienen que sufrir una hipoperfusión porque se desencadenan complicaciones más graves. Entonces la concentración de calor en la parte central disminuye el flujo en las extremidades, lo que lleva a frío y temblor, que es una de las características que podemos ver en el dengue. Entonces esta es la explicación de la fisiopatología de la fiebre en el dengue. Esto solamente es un poquito más sobre la explicación de la lesión del endotelio, ya hacía mención de esto anteriormente, decíamos que teníamos proteínas estructurales y no estructurales, entonces tenemos 10 tipos de proteínas en total, 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales que las no estructurales van desde la NS1 hasta la NS5. La NS1 puede estimular el sistema inmune y ya se ha demostrado la presencia de inmunolubulinas contra esta proteína y que pueden provocar lisis mediada por complemento y dependientes de anticuerpos en células infectadas y en células que no están infectadas. Y esto es una explicación que explica desde este punto la lesión del endotelio. La alteración del glucocálix es otra de las teorías que explica el porqué de la fuga capilar. El glucocálix es una estructura compleja, rica en proteoglucanos y glicoproteínas que recubre la pared celular. Funciona como una capa protectora de la pared celular. Tiene un sinnúmero de funciones, pero dentro de sus principales funciones está la regulación de la permeabilidad capilar, ya sea entre los solutos y los líquidos. ¿Cómo hace esto? Pues trae una selección restrictiva de moléculas de acuerdo a su carga, tamaño y forma. La tormenta de citoquinas que hemos estado hablando, que se libera por los linfocitos CD8, por los macrófagos y los natural killers, esa tormenta de citoquinas provoca la modificación del glucocálix y de la unión estrecha, lo cual favorece a una hiperpermeabilidad y a una eventual fuga capilar. Esto es un poco más de la explicación de las alteraciones que se da en la infección por dengue. Y en la infección por dengue vamos a tener hipoalbuminemia y esto se da por una lesión hepática. Debido a la extravasación de líquidos que tenemos en el dengue, el hígado se encharca y provoca una lesión hepática. Esta lesión hepática lleva a una hipoalbuminemia, lo que provoca una disminución de la osmolaridad del plasma. Esta disminución de la osmolaridad del plasma aumenta la extravasación del líquido, lo que aumenta la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia provoca una hipoperfusión de muchos órganos y entre ellos los riñones. Esta hipoperfusión renal lleva a la activación del sistema renina que está en sinaldosterona con el objetivo de compensar la hipoalbuminemia. También se da un aumento del hematocrito por concentración, se da la activación del sistema nervioso simpático y se da la formación de trombos. Como el hematocrito está concentrado, los glóbulos rojos están en contacto directo. Esto provoca la formación de trombos, aumentando las complicaciones de esta patología. En esta tabla podemos ver cuáles son las fases del dengue. El dengue tiene tres fases. Entonces, esta tabla nos sirve para monitorizar al paciente y darnos cuenta en qué etapa está el paciente y de qué forma actuar. Si bien es cierto, no todos los pacientes van a presentar la clínica tal cual esta tabla, pero igual es muy buena para monitorizar al paciente. En esta tabla nosotros podemos ver que tenemos la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Entre el primero y el tercer día se caracteriza la fase febril. En esta fase vamos a tener temperaturas altas, temperaturas arriba de 38 grados Celsius, puede llegar hasta 40 grados Celsius. En esta fase también tenemos una deshidratación por la lesión intutelial y la fuga capilar. Entonces, ahí inicia la deshidratación. Luego tenemos que el hematocrito va en ascenso. El hematocrito va aumentando por lo mismo, por la salida de líquido, la deshidratación provoca el aumento del hematocrito. Las plaquetas van en sentido contrario, comienzan altas y comienzan a disminuir. No por daño de plaquetas como tal, sino porque cuando el daño intutelial aumenta, las plaquetas comienzan a adherirse a la pared vascular con el objetivo de recuperar el daño intutelial, con el objetivo de curar el daño intutelial, entonces las plaquetas como tal comienzan a disminuir. También miramos el aumento de la viremia, ¿por qué? Porque en esta fase donde se da la mayor contaminación, la mayor infección de células y entonces se da la mayor réplica viral y la viremia aumenta. Luego miramos que la viremia va disminuyendo, ¿por qué? Porque aumenta el daño de las células. El complemento y la apoptosis celular provoca el daño de las células, el daño intutelial, provoca el daño de todas las células que están siendo infectadas y entonces al cabo del final del tercer día inicia la fase crítica. En esta fase crítica tenemos un daño intutelial masivo tan grande que no solamente hay una deshidratación sino de que el daño intutelial es tan grande que puede haber salida de sangre como tal, salida de eritrocitos como tal y de electrolitos. Entonces puede haber un choque hemorrágico, hay un daño de órganos y si miramos el hematocrito aumenta. ¿Por qué? Porque el paciente está más deshidratado, entonces el hematocrito aumenta y las plaquetas por el gran daño intutelial comienzan a disminuir. En esta fase también aumenta la inmunoglobulina M porque la inmunoglobulina M al cabo del quinto al sexto día se da un aumento y en esta fase donde se puede hacer las pruebas serológicas para determinar la infección por dengue por ELISA. Pero bueno, la detección del dengue, nosotros el diagnóstico del dengue lo vamos a hacer meramente clínico. La serología es meramente para confirmar el diagnóstico del dengue. Luego tenemos al final del quinto día y el inicio del sexto día hasta el noveno, hasta el noveno día tenemos la fase de recuperación, las plaquetas comienzan a aumentar, se da una reabsorción de líquidos porque el daño intutelial comienza a disminuir. Si decíamos que en esta fase el daño de las células de nuestro cuerpo es masivo y es por eso que la viremia disminuye, pero este daño provoca que la enfermedad comience a ceder. ¿Por qué? Porque ya no hay réplica viral, porque ya no hay viremia, ya no hay más daño. Entonces, desde este punto, de la fase crítica en adelante, lo que pasa es que comienza a recuperarse el cuerpo, comienzan a recuperarse las células dañadas. Entonces, se da una reabsorción de líquidos, se da el aumento de las plaquetas, el hematocrito comienza a disminuir porque la reabsorción de líquidos provoca que el hematocrito disminuya y pues lo que persiste son las inmunoglobulinas. Entonces, cuando se detecta un paciente sospechoso de dengue, por lo menos tiene que pasar hospitalizado nueve días y tiene que presentar la fase de fiebre, la efervescencia y luego entrar en fase de recuperación que nosotros lo vamos a ir notando con las manifestaciones clínicas que el paciente va a ir presentando. Pero por lo menos tiene que pasar ingresado nueve días. Antes de los nueve días, el paciente ingresado por sospecha de dengue no se puede ir de las instalaciones hospitalarias. En este cuadro podemos observar algunas de las manifestaciones clínicas y los acontecimientos clínicos que pueden aparecer en cada fase. En la fase febril podemos encontrar una deshidratación, las fibras son muy altas, estas fibras altas pueden causar convulsiones febriles en los niños, pueden asociarse a trastornos neurológicos por la misma deshidratación. En la fase crítica podemos encontrar un choque por la extravasación de plasma, un choque hipovolémico, pueden haber hemorragias graves por lesión endotelial y puede haber un compromiso grave de órganos. En la fase de recuperación se puede encontrar una hipervolemia la cual se asocia al tratamiento excesivo con líquidos, puede haber una infección bacteriana, una sobreagregación bacteriana y un edema pulmonar e insuficiencia cardíaca. Lo encontramos en la normativa 147, guía por el manejo clínico del dengue, del MINSA Nicaragua, es un cuadro bastante bueno porque nos explica según la clasificación del dengue cómo vamos a tratar el dengue. Lo divide en dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma es el que presenta una fiebre habitual de 2 a 7 días de evolución con 2 o más de las siguientes manifestaciones, las cuales pueden ser náuseas, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgias, astralgias, petequias o prueba del torniquete positivo y se encuentra una leucopenia. Ahora, también se considera un dengue sin signos de alarma o sospechoso de dengue a todo paciente, el cual se encuentra en una zona de transmisión de dengue con un cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días sin foco aparente. ¿Cómo lo vamos a tratar? Como un paciente del grupo A. Más adelante vamos a explicar cada paso, paciente del grupo A, grupo B, B1, B2, grupo C. Luego tenemos el dengue con signos de alarma, el cual es todo aquel paciente con dengue que se acerca de manera preferente a la caída de la fiebre, a la etapa de efervescencia, a la fase crítica y que puede presentar uno o más de los siguientes signos como es dolor abdominal referido o dolor a la palpación del abdomen porque nos va a indicar daño a órgano, vómito único o persistente, el vómito único persistente está asociado a la hipovolemia y también al daño hepático. Va a haber acumulación clínica de líquidos, puede haber asitis, derrame pleural, derrame pericárdico y engrosamiento de la pared vesicular mayor de 4.2 milímetros asociado a la hidratación de líquido, sangrado activo de mucosas, puede haber lipotimia, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, aumento progresivo del hematocrito. Cualquiera de estas condiciones que aparezca en el dengue entonces pasa a ser un dengue con signos de alarma. Se va a tratar como un grupo de pacientes B, del grupo B. Ahora luego tenemos el dengue grave que es todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones. Entonces puede haber un choque, dificultad respiratoria debido a la transacción grave de plasma, choque evidenciado por pulso débil, pulso indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar mayor de 2 segundos, una presión de pulso menor de 20 milímetros de mercurio, hipotensión en la fase tardía, sangrado grave, puede haber hematemesis, melena, metrorragia, sangrado del sistema nervioso central, compromiso grave de órganos como un daño hepático con pruebas de AST y ALT mayor de 1000. En el sistema nervioso central puede haber una alteración de la conciencia y en el corazón puede haber una miocarditis o daño a otros órganos. Cualquiera de estas manifestaciones, una que aparezca es un dengue grave y se tiene que tratar como tal y se clasifica como un paciente del grupo C. Ya más adelante vamos a ver a qué se refiere el grupo A, B y C con respecto al tratamiento del dengue. Esta es una tabla que la pueden utilizar, la pueden imprimir y se pueden auxiliar con esta tabla para clasificar al paciente según las manifestaciones clínicas. Estos son los factores de riesgo que podemos encontrar en el dengue. Estos factores de riesgo pueden empeorar el cuadro del dengue. Entre ellos tenemos los extremos de la vida, los ancianos y los niños, los diferentes grados de inmunidad. Ya decíamos que los pacientes inmunosupresos, como los pacientes con VIH, suelen presentar la forma leve o suelen ser asintomáticos. Otro grupo de pacientes inmunosupresos, como los enfermos crónicos, diabéticos, hipertensos, suelen presentar la forma leve del dengue. Los antecedentes de enfermedades crónicas son otro grupo de riesgo. La desnutrición, los obesos, eso es un grupo de riesgo, porque como tenemos un virus encapsulado, el cual necesita de adipocitos para formar su vica palipídica, entonces los pacientes que tienen mayor cantidad de tejido graso van a tener una mayor réplica viral, entonces es un grupo de riesgo. Pacientes embarazadas con dengue y pacientes en el puerperio con dengue, eso es un grupo de riesgo. Luego tenemos otros factores de riesgo, de mal pronóstico, como el choque persistente, un paciente que persiste más de una hora con choque, no se repone, eso es un riesgo, es de mal pronóstico, un choque refractario, la insuficiencia respiratoria asociada al dengue por la extravasación de líquido, eso es de mal pronóstico, la persistencia de alteraciones neurológicas y el portador de enfermedades crónicas con dengue suele ser un grupo de riesgo y suelen tener un peor pronóstico con la enfermedad del dengue. Esta es la prueba del torniquete, es una prueba que nos ayuda a sospechar del dengue, nos ayuda a sospechar del diagnóstico de dengue, la ausencia de la prueba del torniquete no aísla el diagnóstico de dengue, pero sí es muy buena para sospechar de esta enfermedad. Entonces, se considera positiva si en una medida de 2,5 cm2 se encuentran más o igual a 20 petequias en el antebrazo, en el adulto o 10 en el niño. ¿Cómo se hace? Bueno, primero determinamos la presión arterial media, la cual se calcula dos veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica entre 3. El valor que nos da, vamos a tomar el manómetro y vamos a insuflar hasta ese valor. Vamos a hacer el cálculo del cuadrado de 2,5 cm2. Luego, vamos a esperar 5 minutos y si en esos 5 minutos en el adulto tenemos más de 20 petequias o igual a 20 petequias en el antebrazo o tenemos 10 en el niño, eso es positivo para la prueba del torniquete y nos va a determinar que ese paciente tiene fragilidad capilar. Ahora, no solamente el dengue presenta fragilidad capilar, hay otra enfermedad, dentro de eso también está la malaria, la cual puede presentar fragilidad capilar y también se utiliza la prueba del torniquete, pero es una prueba que nos ayuda a sospechar de la enfermedad del dengue. Eso va a depender de las características clínicas de cada enfermedad para hacer el diagnóstico diferencial, pero es bastante útil. Luego tenemos el índice de shock, el cual es bastante bueno porque si bien sabemos la extravasación de líquido va a poner al paciente en un estado de shock si no lo compensamos, si no lo rehidratamos, si no damos tratamiento de reposición de volumen, el paciente se va a chocar. Entonces el índice de shock nos ayuda a valorar esta condición y toma dos valores, como es la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, así se calcula el índice de shock y se clasifica en un índice de shock normal, en un shock clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Todo esto son valores que nosotros tenemos que estar valorando constantemente en cada evaluación del paciente con dengue. Tenía la intención de dividir este tema en dos videos, pero se está volviendo demasiado largo y como siempre digo, un video más de 20 minutos se vuelve demasiado cansado, demasiado agotador y aburrido. Así que aquí vamos a dejar este video y vamos a hacer un tercer video. En el primer video hablamos de la definición, epidemiología y fisiopatología. En este segundo video terminamos de hablar sobre los aspectos que faltaban de la fisiopatología, hablamos de la fase del dengue, clasificación clínica, factores de riesgo y factores de mal pronóstico para dengue y el diagnóstico del dengue. Hablamos un poco sobre el diagnóstico del dengue. No hablamos sobre el diagnóstico serológico porque no es la intención de este video. Así que hasta el punto número 7 dejamos esta segunda parte y nos quedaría pendiente el tratamiento. Vamos a hacer un tercer video meramente de tratamiento. Bueno, si les ha gustado déjenlo en sus comentarios. Si les ha gustado apóyennos, denos like, suscríbanse al canal y apóyennos en nuestra página en Facebook, en Instagram y en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!